¿Cómo te conformes con quejarte, protestar y hablar mal del gobierno? No te conformes solamente con quejarte, protestar y hablar mal del gobierno. Y la manera más próxima para participar es el 6 de diciembre acudiendo a las urnas electorales y producir un cambio evidente y real en el país. Gracias por ver el video.